Me torturé sin ti Y entonces te busqué Por los caminos del recuerdo Y en el pasado más lejano Te agitabas por volver Y por librarte de ese infierno Y se arrastró hasta a mí tu vida sin amor Con su dolor y su silencio Y disfrazamos un pasado Que luchaba por querer volver Y fuiste tú La que alegró mi soledad Quien transformó en locura Mi pasión y mi ternura Y en horror mis horas mansas Tú, mi tango triste Fuiste tú Y nadie existe más que tú En mi destino Y hoy te has hecho un lado En mi camino Y es muy tarde ya Para volver Llorando atrás Y contener la angustia Que por mustia Duele mucho más Se desgarró la luz Y embudeció mi voz Aquella noche sin palabras Al ver que tu alma estaba ausente Y a tu lado siempre yo Como una cosa abandonada Y se arrastró hasta a mí La sombra de otro amor De otra voz que te llamaba Y me sumiste en un pasado Que luchaba por querer volver Y fuiste tú La que alegró mi soledad Quien transformó en locura Mi pasión y mi ternura Y en horror mis horas mansas Tú, mi tango triste Fuiste tú Y nadie existe más que tú En mi destino Y hoy te has hecho un lado En mi camino Y es muy tarde ya Para volver Llorando atrás Y contener la angustia Que por mustia Duele mucho Dos muchos Ni en malas Y no Y en malas